Amén. Entonces, como les dije, mis hermanos, hoy en día acaba mi hijo de dar el anuncio que no se está permitiendo a gente en la calle. Dice Jackie, perdón, dice Jackie que tiene gente que está mirándote también en su link de ella. O sea, que lo está, parece que está. A gloria a Dios. Bienvenido a este grupo de oración. Ahorita todo este grupo. Como les dije, el página está abierto para oración. Realmente quería que mi esposa ora más. No sé si vamos a buscar esa palabra profética en el fin de la palabra. Ahorita el fin del servicio. Pero yo siento la carga de orar y que todos estamos orando, que todos estamos conviviendo juntos. Como ustedes saben, ahorita le acaban de poner la policía ahorita también para los que trabajan. Tienen que buscar permisos para trabajar. Si no sabían eso, ustedes que Dios los guarda ahorita, pero están poniendo la policía. No sé hasta qué va a llegar, pero supuestamente esto es hasta abril 19. Todo este crisis. So nosotros estamos orando 24 7 todos los días. Aquí tenemos un grupo de intercesión de 4 45. Realmente 5 a 6. Pero estamos entrando un poquito antes. Pero 5 a 6 todos los días aquí en el Facebook, en live. Está orando mi esposa con un grupo de intercesión para la gente, para el pueblo, para las casas. Los que sienten que necesitan oración. Aquí estamos. Y gracias a Dios por el apoyo de todos los miembros de la iglesia. Por tratar de subir. Para nosotros usar lo nuevo, técnico. Nos está costando un poquito, pero estamos aprendiendo que si se puede tener los servicios a través de video. Y como le dije, los jóvenes tuvieron un gran meeting ayer. Pero vamos a leer la palabra y vamos a orar. Siempre oro por las peticiones de oración y solo quiero decirle que estamos en Proverbios 3. Sí, por favor, yo quería. Por eso le dije que se puede pasar por acá. Voy a orar por los diezmos y las ofrendas. Es un poquito dificultoso. Déjeme dar vuelta. Estamos limitados. Sí, apenas cambie por aquí. Estamos en Proverbios 3.5 y yo creo que esta palabra siempre me habla. Proverbios 3.5 acerca de la oración. No hemos comenzado la palabra, pero ahí te dice No te apoyas en tu propio entendimiento, sino apóyate en Dios con todo tu corazón. Amén. Reconózcale en todos tus caminos y Él te va a cuidar. Enverazará. Amén. Honra a Dios, ahí dice, con todos tus bienes. Y ahí dice, Él llenará. Tus graneros y tus lagares se llenarán de frutos. Amén. Bueno, voy a orar por los que diezman todos los días en la madrugada. Me levanto a las tres de la mañana a la oración. Es una costumbre que he tenido por ya por muchos años, ya casi 20 años que el Señor ha estado. Bueno, siempre hemos tenido la costumbre de levantarnos temprano a la oración con mi esposo. Eso fue lo que nos le enseñaron nuestros líderes. Pero una vez siendo pastores, Dios nos empezó a demandar la oración por su pueblo. Porque dice la Biblia que tenemos que velar por las almas de las personas. Y lo hemos tomado muy en serio, lo tomamos muy en serio. Y pues tenemos un equipo de intercesión desde el 2009. Y hemos estado en guerra espiritual desde el 2009 en la iglesia. Ahí es donde hemos tenido la intercesión. Pero pues nos levantamos desde las tres de la mañana para estar ahí a las cuatro, cuatro y quince, lo más tarde. Y comenzar esa oración por el territorio y por la guerra. Pero lo primero, cuando yo me levanto en la mañana, el Señor me pone a orar por los líderes, por los que diezman, por los que ofrendan, por el pastor. Porque sin el líder, pues no hay llamado, no hay ministerio. Sin un Moisés no había pueblo. Y también los líderes del pueblo, que son los que apoyan con sus diezmos, sus ofrendas, limpiando la iglesia, sirviendo las mesas. Gloria a Dios, tenemos una iglesia que 98% son líderes. Todos sirven, aún los niños. Así que esa es mi oración en la madrugada. Y gloria a Dios, los hermanos siguen teniendo trabajo en nuestra iglesia, increíblemente. Dios les está bendiciendo en finanzas. Ayer llegaron varios hermanos a venir a dejarnos las ofrendas. Y nos quedamos guau. De cómo Dios y otros pues dieron su diezmo directamente ya en el banco. Así que Dios es bueno. Dios es bueno. Y tenemos que tomar esto muy en serio. Que la guerra no es contra el pastor, contra la pastora, contra una persona. La guerra es contra la iglesia. Pero la iglesia tiene que levantarse. Así que voy a orar por los que dieman, los que ofrendan. Levante su mano derecha. Gracias, señor Padre. Por la razón por la cual su mano derecha, dice la Biblia, que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. Y porque la derecha nos hace hijos de Dios, dice la Biblia, tú eres el hijo de mi mano derecha. Entonces, siempre le digo a los hermanos, levante su mano derecha con su diemo y su ofrenda. ¿Por qué? Porque es señal del pacto que uno tiene para con Dios. Amado Padre, oro por tu pueblo, oro por tus hijos. Señor, gracias, señor amado. Tu palabra dice, señor. Y cuando oréis, y cuando ayunéis, y cuando deis. Son tres cosas, señor amado, que nos hacen ser hijos tuyos. Que no tenemos opción, porque nunca dijo, y cuando te de la gana orar, o cuando te de la gana ayunar, o cuando te de la gana dar. Dijo, y cuando oréis, y cuando ayunéis, y cuando deis. Son tres cosas que distinguen a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, señor. Una es la oración, el compromiso con la comunión contigo diario. Dos es el ayuno, señor, que es para limpiar nuestra vida y para enseñarnos el poder, señor amado, que está en ti y no en nosotros, nuestra dependencia de ti y no del pan. Y después también, señor, nuestras finanzas que demuestran, señor, nuestro compromiso de que te amamos, pero también nuestra confianza de que tú eres nuestro Dios y que de ti viene la bendición de que eres nuestra fuente. Por eso, declaro, decreto, señor, que este año, cuando tu pueblo salga de esto, va a ser un pueblo bendecido financieramente. Estoy creyendo que tú le vas a dar sus propios negocios, que no vamos a trabajar para el hombre, que vamos a estar como cabezas y no colas, que tú le vas a abrir, señor, una vía de bendición para a todo aquello, señor, que te han creído. Que esta es la oportunidad, porque así como dice tu palabra, que los egipcios, señor amado, temieron al pueblo de Dios y cuando el pueblo de Dios, las mujeres fueron y pidieron, dice que hallaron gracia en los egipcios y que tú le bendijiste, señor. Y cuando salieron de Egipto, salieron prosperados financieramente, salieron bendecidos, no se les terminó la sandalia, dice la Biblia, ni la ropa se arruinó en el desierto y dice que todos tenían salud en ese tiempo. Dice la Biblia que todos, ningún enfermo en Israel, sino que todos tenían salud y todos eran prosperados. Y así se va a ir tu casa, tu iglesia, señor. Bendecida, prosperada. Mi esposo a veces se molesta porque dice, estás predicando mi mensaje. Gracias, señor. Pero bendiciones, mi hermano. Amén. Honey, can you go around and like monitor in the Facebook and put watch party? Yes. Watch party. So, nosotros lo que apenas estamos aprendiendo aquí, pero yo no sé, yo quería orar, amado padre que está en los cielos, señor. Señor, yo pido, señor padre, por cada hermano, cada hermana, cada persona, padre, que está escuchando este programa, que esta palabra los trae vida en el nombre de Cristo Jesús en Nazaret, padre, 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 en el nombre de Jesús. Venimos contra todo maldad, todo cueste de maldad, padre, tomamos autoridad, echamos fuera todo carga, todo frustración de Satanás en este día. Padre, rama, quita la macera, hurra masa y la lava cara, rompe todo carga, padre, quita toda enfermedad, padre, que no le toca, señor padre, a tus hijos, al pueblo, padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, venimos contra todo maldad en este momento. Yo declaro, decreto la sangre de Jesús sobre cada casa, sobre cada puerta, en este momento, padre, guarda los trabajos de tus hijos, señor, los que están trabajando, provean para ellos, padre, multiplican la pan en sus casas, padre, que no les falta alimento, que no les falta, padre, alimento, que no les falta provisión, padre. Padre, 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 en el nombre de Jesús, dale sabiduría, padre, dale ese corazón de compasión, padre, dale sabiduría para ayudar a la gente, padre, en este momento, señor, que nos estamos conectando por fe, padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús en Nazaret, gracias, padre, porque ahora estamos evangelizando por casa, por casa, gracias, padre, porque estamos regresando, padre, a los principios de Dios, padre, cada uno en su casa, señor, pero cada uno bajo la protección y la mano de Dios. Ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús en Nazaret, toma control, bendito padre, gracias, abre, señor, ese camino de la oración, padre, llena cada persona de fe, llena los de esperanza, padre, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos el espíritu de la muerte que no toca a ninguno, padre, en el nombre de Jesús, conecta, padre, más almas ahora mismo a Cristo, a este camino de oración y palabra. Padre, padre, conéctalos a la fe, en el nombre de Jesús, lo declaro, lo decreto, gracias, padre. Estamos en la palabra ahorita y amén, gloria a Dios, había una palabra que escuchó el espíritu que me estaba hablando hoy para su pueblo, estamos en Éxodo 1, en Éxodo 1, hermanos, y Éxodo 1. Y dice la palabra en Éxodo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue con su familia y ahí dice, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron focundos y aumentaron mucho y se multiplicaron, llegaron a ser muy poverosos de gran manera y la tierra se llenó de ellos y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de Dios, los hijos de Israel son más numerosos, más fuertes que nosotros, procedemos pues astutamente con él, no sea que se multiplica y el caso de guerra sea una también con los que nos odian y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Farón las ciudades de Almán Nácer, de Pitón, de Ramsés, pero cuanto más lo oprimieron, más se multiplicaron. Verso 2 Pero cuanto más los oprimieron, más se multiplicaron, más se extendían, de manera que los egipcios se llegaron a temer los hijos de Dios. Hoy en día, hablando de esta parte de nosotros, yo puedo hablar por experiencia, mis hermanos, de que estas opresiones, usted va a ser frutífero, usted va a multiplicar, nada va a parar el hijo de la fe, nada va a parar las personas que tienen fe, no hay opresión que lo puede parar, no hay aflicción que no podemos superar en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí estoy para decirte que el hijo de Dios reacciona con fe a las aflicciones. Y aquí dice la palabra de Dios en el verso 12 Por cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y yo creo que esto, esto es lo que estamos pasando, estas aflicciones, estas opresiones, hay un dicho ahí, lo que no los mata, nos hace más fuerte. Y estos pruebas se nos está haciendo a cada uno de ustedes que me está escuchando, te va a hacer más fuerte, usted va a usar la fe, usted va a usar sabiduría, Dios te va a dar la manera de vencer esto, te va a dar el plan para estos tiempos. Esto marca un cambio, un cambio de tecnología, un cambio de tiempos, y nosotros tenemos que cambiar con los tiempos. Entonces, todo es posible para aquel que crea. Y yo no tengo duda de que el hijo de Dios tiene que reaccionar con fe. Aquí dice, más los oprimían, más se multiplicaron. Yo puedo decirle por experiencia, porque cuando yo comencé este evangelio en el año 2001, yo estaba trabajando, mi esposa estaba trabajando, y nosotros dejamos nuestros trabajos para trabajar full time para la iglesia. Y realmente, cuando uno deja de trabajar, es difícil. Quizás es la primera vez para usted, quizás usted no está trabajando, pero yo tengo noticias para ti. Dios, hay un Dios en los cielos, a través de Jesucristo, que nos guarda y que nos cuida. Cada uno que ponga su fe en Dios, Él te va a cuidar. Porque nosotros dejamos el trabajo en el 2001, 2002, nadie nos cuidaba, la saluaria de nosotros se bajaba bastante, mis hermanos. Hemos bebido años con poco dinero, y hemos estado felices, y hemos estado victoriosos. Aquí estaban mis hijos que ya están en colegio, bendito, gracias a Dios. Pero cuando yo comencé en el 2001, ellos estaban chiquitos. So, ellos creció en la iglesia con un pequeño grupo de personas, y hemos aprendido a caminar por fe y no por vista. So, estamos hablando de esta palabra, cómo reaccionamos en diversidad, cómo reaccionamos en aflicción. Y la primera cosa que miramos, el Hijo de Dios va, a multiplicar. Algo bueno va a salir de esto. Amén. Algo bueno va a salir de esta aflicción. Hay que reaccionar con fe. Verso 13, los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, les amargaron la vida con duro servidumbre, enacerbaron ladrillos, toda clase de trabajo del campo. Y ahí dice, el rey, verso 15, les habló las parteras de las hebreas en las cuales se llamaba Cifra y Púa y se les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas dar luz, las veis sobre la lecho del parto. Si es un hijo, les daréis muerto, pero si es un hija, entonces vivirá. Pero las parteras, verso 17, temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado si no dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto los hizo llamar a los parteras, les dijo, ¿por qué habías hecho esto? ¿Por qué dejaste con vida a los niños? Y ellos respondieron, las parteras y Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pero son robustos y dan luz antes que las parteras lleguen a ellas. Dios declara, los hijos de Dios no son igual, los hijos de fe no son igual de los que no crean. Ellos dan luz, hijos, en medio de la aflicción van a dar fruto, en medio de la aflicción van a dar fruto y no van a ser parados por una declaración de muerte. Reprendemos todos declaración de muerte de parte del gobierno, de parte de autoridades, en este momento como Faraón. Reprendemos el Faraón, si declaran muerte sobre una sociedad, si están diciendo que nuestra población va a ser contaminado 50% en un mes, yo reprendo esa palabra en el nombre de Jesucristo, nosotros tomamos autoridad como los hijos de Dios. Declaramos que las palabras de Faraón no van a ser no van a ser no van a ser en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, Faraón ha declarado muerte a nuestros hijos. Ese espíritu reprendemos. Amén. somos para la vida, somos hijos de la luz, declaramos, decretamos vida a las familias, a la gente. Somos hijos de la luz y vamos a ser vida. Y todo declaración de muerte, reprendanlo, no lo aceptan, rechazan, especialmente de una autoridad. Amén. No vamos a aceptar esa palabra de muerte. Ahí dijo Faraón mata los hijos, pero las parteras las que ayudaron los hebreos a dar luz. Usted y yo tenemos que ayudar a otros a dar luz en estos días. Yo estoy aquí para servirle. Estamos aquí para servirle. Mi esposa está aquí para servirle. La gente servicial no van a ser rechazados por Dios. La gente con un corazón para ayudar a otros a dar a luz. Tenemos que ayudar a nuestra comunidad. Tenemos que ayudar a nuestras familias. Hay que ayudar los unos a los otros. Conéctalos a Facebook, conéctalos al Internet, conéctalos a sus iglesias. Ayúdenlos en el nombre de Jesucristo. Sea como un partera porque la partera que ayuda a los demás va a ver la bendición de Dios. Gracias a Dios por mis hijos ahorita que estaba ayudando a los jóvenes. Gracias a Dios ahorita por las hermanas que se están conectando los unos a los otros. Hoy tenemos un hermano que va a venir para acá y va a traer esa conexión. Hoy tenemos líderes conectándose por el Skype. Estamos buscando ayudar a otros conectarse a tener fruto. Y yo no voy a dejar de orar por la gente. No voy a dejar de orar por cada uno que está aquí en línea hasta que ellos dan luz toda bendición. Gloria a Dios por parteras. Nosotros tenemos que ser como las parteras en este momento y no escuchar, no esconderse por miedo. No estamos escondidos por miedo mi hermano, mi hermana. No andamos escondidos por miedo. Estamos respetando y separándonos. Así como uno se separa para Dios. Estamos pidiendo que ese virus se muere en el nombre de su Cristo. Y estamos haciendo todo lo sabio para que se muere. Así que hoy en este día yo pido que tú seas como un partera y que tú ayudas tus hermanos, tus hermanas a dar luz fruto y algo. Si es adversidad, nosotros vamos a adaptar a la adversidad y vamos a cambiar nuestra estrategia. Dios te va a dar nueva estrategia para estos tiempos. No tengas miedo del cambio. Nosotros despojamos de lo viejo, desechamos todo vino viejo en el nombre de Jesús, desechamos todo pan viejo, buscamos lo nuevo en este día y yo declaro decreto que tú vas a entrar lo nuevo con nosotros. Cada persona que me está escuchando, Dios te va a dar estrategias, Dios te va a dar el plan para este tiempo, Él te va a enseñarse frutífero. Tú vas a hacerlo con la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesucristo yo declaro ese plan de los cielos está llegando a ti para estos momentos, para estos tiempos, para estos días. Seas un partera en este día. Dice la palabra de Dios, no escucharon el decreto de muerte y tú no vas a escuchar el decreto de muerte, tú vas a vivir en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a vivir en el nombre de Jesús y ahí dice por no escuchar el decreto de muerte que muchos se dieron luz. Gracias por cada persona que no escucha el decreto de muerte y va a ayudar, tú vas a hacer bendición a nosotros, cada hermano, cada hermana, tú eres bendición porque no te has escondido, no te has guardado en la cueva y aquí estás sacando, saliendo a luz todo lo que tú sabes, toda bendición que tú tienes. Amén. Y ahí dice en el siguiente versículo, verso 20 y Dios favoreció las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Sucedió pues que haber parteras temido a Dios, él propuso, perdón, él prosperó sus familias y faraón y la Biblia dice en la versión original en el verso 21 y Dios los dio casas nuevas. ¿Cuántos siguen amén? ¿Cuántos quieren casas nuevas? ¿Cuántos creen que Dios va a dar casas nuevas? Bendición va a salir de esto y nosotros vamos a hacer los cambios y vamos a recibir toda bendición de los cielos. Dios favoreció las parteras. ¿A quién Dios favorece? No la gente de miedo, no la gente que se esconde en la cueva, no la gente que busca ayudar sus hermanos, sus hermanas en tiempos de persecución, en tiempos de aflicción y declaran y decretan que van a dar luz y que eso no los va a parar. Todo es posible para aquel que crea y Dios te va a dar estrategias nuevas en el nombre de Jesucristo. Él te va a ayudar en estos momentos en el nombre poderoso de Jesucristo lo declara lo decreto que Dios te trae su favor como resultado de no escuchar el decreto de muerte en este momento. Otra cosa que Dios me estaba poniendo entonces ese hijo tiene que dar luz. Nosotros tenemos que confiar a Dios en el siguiente capítulo en el capítulo 2 en Éxodo 2 dice que dos levitas estaban siendo persecución porque estamos hablando de la aflicción cómo reaccionamos en la aflicción y en el siguiente capítulo ahí dice un hombre de la casa de Levi y tomó su mujer una hija de Levi y la mujer concibió y dio luz a un hijo viendo que era hermoso lo escondió por tres meses pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo tomó un cestilla de juncos y lo calafeteó con asfalto de brea y entonces lo puso el niño en ella y lo colocó entre los juncos y lo oría del nino amén dice la palabra que había dos levitas que son los levitas son la gente que se consagra son la gente que se prepara que hagan pactos con Dios que se apartan para Dios recuerda había un decreto de matar los bebés pero aún a este pareja dijo no no voy a matar mi fruto le voy a confiar a Dios le voy a confiar a Dios si tú sientes que algo está muriendo en este momento si sientas que estás perdiendo algo confía a Dios confía a ese bebé a Dios confía tu fe a Dios ponlo en las manos de Dios no tengas miedo Dios lo va a guardar y algo bueno va a salir de esto cuando tú lo pongas en las manos de Dios la cosa una vez más no es escuchar el decreto de la muerte nosotros tenemos que confiar a Dios nuestro fruto nuestra multiplicación nuestra plan nuestras vidas estamos poniendo todos sus manos en este momento y la gente de fe no puede aceptar los decretos de muerte que está sobre nosotros en este momento vamos a reprender vamos a romper este espíritu en el nombre de Jesucristo estamos en Hechos 9 estamos en Hechos 9 Hechos 9 10 Hechos 9 10 y había Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el señor le dijo en una visión Ananías y él dijo enme aquí señor y el señor le dijo levántate ve a la calle que se llama derecha y pregunta la casa de Judás por un hombre de Tarso llamado Saúl porque aquí está orando hermano hermana esto no es tiempo estar en tu casa haciendo nada Dios te quiere usar para tocar tus vecinos para tocar la gente que estás trabajando con usted los tiene que conectar al internet a conectarlo a este grupo a traer esperanza y oración el único motivo es para que oran con nosotros y ahí dice Ananías porque estaba orando lo dirigió a alguien que necesitaba su ayuda y de eso vamos a hablar ahorita hasta le dijo que calle ahí hasta le dijo que casa le dijo dios lo habló en la oración ahorita estamos hablando yo estoy orando estamos orando que dios te va a hablar en la oración van a andar orando con nosotros que dios te habla cómo conectarse amén no tienes que caminar por la calle puedes darle un llamado amén puedes dar tu número a tus vecinos puedes dar tu número la gente que trabajas con pero aquí trata de conectarse por medio de las casas estamos regresando a los primeros días de los creyentes en jesucristo y ellos se conectaron de casa a casa así que vamos a hacer lo que la biblia dice ora para conectarse a alguien ora para transmitir esa bendición y esa fe yo estoy orando por los otros iglesias mis otros hermanos en cristo todo creyente yo estoy orando estamos haciendo redes y hay que hacer redes de conexiones de casa a casa en el nombre de jesucristo so ananías se puso a orar por la gente alrededor de él eso es lo que tienes que hacer en la casa usted tiene que tomar el tiempo para ustedes que siempre anda trabajando y ahora no saben qué hacer por favor toma el tiempo de orar toma el tiempo de conectar a alguien que necesita oración yo quiero que le buscas la gente que necesitas oración así ananías dios lo habló lo dijo vete a este hombre te necesita está en problema ahorita y dice que se levantó se fue exactamente a él hoy mismo dios te va a dios te va a dirigir tus pasos a alguien que te necesita a alguien que no es parte de esta conexión que están tinieblas y aquí dice y he visto una visión a un hombre llamado ananías él estaba en el otro lado y dice la palabra cuando ananías se fue ananías solo fue y obedeció y buscó conectarse a alguien en necesidad y dice verso 12 que ananías vio y entró y pero ananías respondió verso 13 señor he oído acerca de este hombre que es un hombre malo que ha hecho puros maldares a los santos y aquí verso 14 la autoridad de los principales para aprender y invocar y atacar la gente creyente verso 15 pero dios le dijo ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de los reyes y de los hijos de Israel porque yo lo voy a mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre y Ananías fue y entró la casa y después de poner las manos sobre él dijo hermano Saúl el señor Jesús que te pareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recobras la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante cayeron de sus ojos como unas escamas recobró la vista y se fue y se levantó y fue bautizado tomó alimentos cobró fuerzas porque por varios días estuvo con los discípulos que estaban de más la palabra de Dios dice que Ananías se fue se conectó tocó a este hombre a este hombre que andaba en tiniebla a este hombre que no sabemos si fue tirado su caballo en la historia de Saulo que se hizo Pablo dice que andaba en el camino de la persecución él andaba en un grupo religioso él andaba con celo santo pero él andaba atacando la gente no debemos de atacar la gente en este tiempo de aflicción no lo atacas la gente solo porque son chinitos mis hermanos no andas en ese de persecución todos somos seres humanos todos andamos en peligro en este momento todos necesitan nuestra ayuda y la peor cosa que la gente puede hacer es andar atacando los unos a los otros nosotros no tenemos tomar ese espíritu religioso gracias a dios que dios le habló a saúl porque estaba mal estaba perseguida estaba atacando gente y dios no tuvo que hablar y dice la biblia que lo tiró de su caballo y se fue ciego en su cegadez decidió no comer decidió ayunar y mucha gente si estamos confundidos si no sabemos qué hacer la mejor cosa que tú puedes hacer ayunar y orar y buscar ayuda de dios este hombre sólo sabía una cosa yo necesito ayunar y orar y buscar de dios y en ese momento que él se puso a ayunar dios le habló otro hombre en otra casa y trajo ayuda y él estaba orando mira como la oración conecta la gente que anda allá afuera la gente que anda en tinieblas la gente que no saben qué hacer también ellos oran tenemos algo en común todos oramos y cuando comenzamos los que crean tocar los que no crean algo va a pasar algo va a cambiar usted va a encender un fuego de avivamiento en este momento usted va a cambiar el mundo entero en este momento sólo por conectarse con alguien que están tinieblas sólo por orar por ellos sólo tienes que llamarles sólo tienes que orar por ellos y ve el fuego de Dios y vea como las escamas se va a quitar de la gente vamos a sacarles del miedo vamos a sacarles de las tinieblas vamos a sacarles de la oscuridad la opresión a través de la oración Dios quiere que oras Dios quiere que nosotros oramos yo siento más que todo que tenemos que orar en estos tiempos y si oramos y conectamos con otras personas en este momento gracias a los hermanos hoy en Facebook tenemos hermanos nuevos que se conectó porque a sus amigos se les ponieron aquí en este grupo gracias por su amor gracias por su tiempo gracias por su preocupación Dios bendiga así como bendición a las parteras Dios bendiga tu esfuerzo por conectar tu familia por conectar a otra gente Dios bendiga ese amor para que ellos reciban oración hoy nos acaba de recibir una noticia de uno de nuestros hermanos de uno de sus amigos íntimos la acabaron de matar y él está pasando dificultad nos acaba de dar la noticia hoy y vamos a andar orando por él tristemente este hombre venía a la iglesia con nosotros y cuando él tenía azúcar o iba a venir no sé qué pasó pero se desconectó y realmente uno tiene que quedar conectado a los hijos de la fe conéctase a ellos ve búscalos órale a Dios ¿a quién? pero miramos aquí que la gente te necesita hay mucha gente en tinieblas por decretos de muertos oprimidos cargados necesitan tu amor necesitan tus palabras necesitan tus oraciones en este momento las camas se van a quitar usted puede cambiar vidas con tus oraciones y tus decretos de palabras de vida Dios me dijo es tiempos de adversidad pero los hijos de la fe van a superar van a multiplicar no van a morir porque no van a recibir esos decretos en el nombre de Jesucristo estoy orando por ustedes en este momento padre que no reciben el decreto del enemigo en el nombre poderoso Jesús yo los bendigo como siervo como ministro en este momento y declaro decreto esta conexión se va a hacer más grande más gente va a ser ministrados y tú vas a usar todos los hijos de Dios que han aprendido muchas palabras por muchos años este es el momento que ellos van a brillar cada uno usted va a brillar usted va a ser un luz ahora mismo de compasión de fe de amor Dios te va a dar la estrategia conectarse con los empleos en tu trabajo conectarse con tus hermanos conectarse con gente en el nombre de Cristo Jesús en Nazaret gracias por compartir este tiempo conmigo y gracias por estar en esta página Dios te sigue bendiciendo en el nombre de Jesús a él sea la gloria y gracias gracias si alguien tiene preguntas aquí estamos por el chat después del servicio mándanos ahí y aquí vamos a estar para contestarle gracias amén Dios te bendiga y eso termina el servicio no sé si ahí están pastora quería si solo quería agregar Dios tiene un trabajo para su iglesia y yo sé que muchos de la iglesia no están entrenados en la oración se me metieron varias personas en el en la clase profética hemos tenido esta escuela profética por ya seis años y los profetas que están siendo entrenados ahorita ya saben de lo que estoy hablando algunos se quieren meter en la guerra espiritual y no han sido entrenados y está un poco difícil porque Dios no manda a la guerra a niños tiene que estar entrenado tampoco puede ir a la guerra un soldado herido y yo sé que tienen el deseo de ser entrenados pero si miramos hay hay diferentes tipos de hijos el niño que acepta Cristo está baby y es el niño que necesita ser cuidado le necesita leche el apóstol Pablo lo dijo quise hablar como 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 adultos pero no pude porque son niños en la fe hay niños en la fe que no han sido enseñados han vivido de leche no están preparados para la guerra y luego tenemos los tecnones que son los que tienen los dones del Espíritu Santo pero a veces se convierten en guerrilleros y pues necesitamos arreglar esa es el ejército de Dios el soldado está entrenado el soldado sabe acatar órdenes el soldado sabe obedecer el guerrillero no y como decía el pastor ahorita cuando estaba predicando dijo que se levantaron capataces hay siervos y hay capataces el siervo de Dios sabe corregir y enseñar tiernamente el capataz es distinto porque el capataz solo sabe dar látigo 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 y el padre espiritual es diferente porque el padre espiritual da disciplina pero también da enseñanza y el hijo que nace en la paternidad sabe que el pastor no le va a dañar entonces hay gente que ha sido entrenado por capataces y es difícil para ellos sujetarse entonces viendo esta necesidad estoy mirando que también voy a estar dando unas enseñanzas en voy a ver cómo le hago para unas enseñanzas básicas proféticas a los que están comenzando pero tampoco quiero dejar a un lado los que ya están entrenados porque los que ya están entrenados están listos para la guerra están listos para guerrear y uno de los entrenamientos que son necesarios es la oración de madrugada si usted no puede levantarse en la madrugada no puede ser empoderado para la guerra porque la oración es una la intercesión es otra y la guerra espiritual es otra eso está escrito en mi libro ahorita pastores me están llamando me mandaron a pedir libros de la guerra espiritual estuve uno de los pastores de brasil me dijo he leído muchos libros de guerra espiritual me dijo pero el suyo es el mejor me quedé impuestada cuando me dijo eso me dijo porque viene de una persona que lo vive entonces no te estoy contando de algo que me contaron o que oí en facebook no una vida de oración legítima de metida en la presencia de dios por 30 años ha sido un caminar de 30 años y sé que lo que dios me ha dado la experiencia que dios me ha dado es para este tiempo así que te estoy hablando del conocimiento pero también de la experiencia vivida así que no sé si en mi facebook si usted me pone ahí en mi facebook o en el de la iglesia pastora me gustaría tener ser parte del equipo profético ser parte del entrenamiento perdón de la escuela entrenamiento profético al principio del año pasado o medio del año pasado el señor finalmente me dio el nombre cinco años pero el nombre se llama escuela centro de entrenamiento callil centro de entrenamiento profético callil así me dijo el señor que se iba a llamar se llama centro de entrenamiento profético callil y el pastor me ha dado la oportunidad de enseñar por mucho tiempo allí y ya tenemos libros escritos que el señor me ha dado pero pues manual pero no lo he sacado completo así que si usted me dice quiero quiero este ser parte vamos a tener un tiempo para eso ahí mismo para que para que podamos empezar y este y que el señor nos entrene en esa parte ok la oración de la mañana es muy importante amén 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 gracias amado padre que está en los cielos por este servicio una vez más gracias 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 por la aportación de todo hijo de todo hija de Dios gracias por los nuevos que están en este grupo gracias por las conexiones y estamos orando por ustedes Dios te bendiga Dios te guarda que tienen buen día amén 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 Gracias.